Alegría, la chica que se parece mucho a mi exnovia, tiene un hijo y al parecer quiere que yo sea su papá. Está loco, está loco, brother. ¡Ey, Jeff! ¡Ey, Jeff, por favor! ¡Jeff! ¡Jeff, por favor! ¡Jeff! ¡Jeff, por favor! ¡No, Jeff! ¡Quiero que sea mi papá, Jeff! ¡Jeff, no estoy entendiendo! ¡Jeff, por favor! ¡Quiero que sea mi papá, Jeff! ¡Porque mi papá es muy malo! ¡Ey, Jeff! ¡Jeff, por favor, no nos hagas daño! O sea, tú eres un niño. ¡Quiero que sea mi papá! ¿Pero por qué quiere que sea el papá Jason? ¿Qué? ¡Mi papá es muy malo! ¡Pero Jason no es malo! ¡Jason es una buena persona! Yo no entiendo, no entiendo. O sea, tu papá es malo, Jeff. ¡Sí! ¡Quiero que sea mi papá, tú! ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¡No me logra esto, Jason, por favor! O sea, ¿qué? Pero no estoy entendiendo... ¡Quiero que sea mi papá! ¡Jeff, pero no entiendo por eso que hacemos! Andi, 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 ¿qué hacemos? Pero quiero que... ¿Por qué? Ya, 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 ya. ¿Por qué? ¿Por qué mi papá me un negativo de mi hermano? Andi, ¿qué hacemos? Quiero que sea mi papá, mi papá, mi papá. Ya, ya, por favor, cálmese. ¡Quiero que sea mi papá! Cálmese, 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 cálmese. Pero no tiene un por qué con así. ¡No, que mi papá me un malo! ¡No entiendes! ¿Qué? ¿Por qué me has hecho un papo? No, 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 no. Brother, no, yo estoy aquí en shock, brother, la verdad. Jeff, por favor, no nos vaya a hacer daño, por favor. Tiene que decirnos quién es su papá primero que todo porque no sabe... ¡No me hagan esto! ¡Ya estoy! No sabemos quién es su papá, Jeff. No sabemos quién es su papá. ¡No me hagan! ¡Ya, ya, 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 ya! Brother, pero recuerden lo que dijimos. Es un niño, brother. No creo que nos haga algo. ¡Está bien al lado, amigo! ¡Cálmate, cálmese! ¡Ya, ya, ya! ¡Hey, hey, hey! Ya, 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 tranquilo, tranquilo. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Jayson! ¡Jayson! ¡No, no, no! ¡No se veba ya! ¡Ya, no! ¿Y Jason qué? ¡Hey, Jeff, ya, por favor, cálmese, cálmese, Jeff. ¡Por favor, Jeff, cálmese, cálmese! Hey Jeff, Jeff no vaya a dañar mi carro en serio, no lo vaya a dañar No brother, él está loco brother, que locura ¿Qué hacemos? Necesitamos Familia necesitamos meter en un cuarto a Jeff para preguntarle muchas cosas Es solo un niño, escuchen la voz, es un niño Y me da mucha tristeza realmente que esté así familia, o sea, me da mucha tristeza Mírenlo, no es un niño No sabes lo que está diciendo tú Y yo, o sea realmente, está loco familia, o sea realmente está loco Y esto es gracias a Alegría y al papá que tiene Yo quiero realmente, yo quiero como salvarlo bro ¿Y uno cómo va a salvar eso? Bro no, sí, salvémoslo O sea, tenemos que preguntarle quién es el papá, quién es Alegría Dónde viven y mirar qué podemos hacer bro Ya Jeff, tranquilo En serio, Jeff, salte de la di web Tú estás en la di web, Jeff Por favor, respóndenos varias preguntas Jeff ¿Qué? ¡No! Alegría y tu papá están en el mundo de la di web, ¿cierto? ¡Sí! ¿Tú perteneces al mundo de la di web o aún no? ¡Sí! ¡Ay, no, está muy chiquito bro! Jeff, por favor, ¿y por qué no se sale de ese mundo Jeff? ¿En serio? ¡No! ¡Venga, papi! ¡Venga, venga! ¡Venga, papi! ¡No te vayas! ¡Venga, ¿qué hacemos? Jeff, voy a abrir la puerta en estos momentos Y no nos vayas a hacer nada Vamos a subir al cuarto y listo, bueno Jeff, tranquilo, Jeff Tú nos prometiste que no se ibas a hacer Daniel, por favor Tranquilo, Jeff, sí, tranquilo ¿Por qué, mami? ¿Por qué hiciste eso? No, 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 está loco, bro De verdad está loco Está loco ¿Por qué me hiciste eso? ¿Por qué me hiciste eso? Jeff, Jeff, vamos ¿Por qué me hiciste eso? Ya, Jeff Tranquilo, Jeff, tranquilo, tranquilo Nosotros no tenemos la culpa de lo que te haga tu mamá y tu papá Esperando, esperamos acá Vamos a abrir la puerta Por favor, promete que no nos vas a hacer daño, Jeff Está loco, bro, está loco, está completamente loco Jeff, no nos vayas a hacer nada acá en la casa, por favor No ¿Pero será que sí estamos haciendo las cosas correctamente? Correctamente No le van a pasar nada malo ¿Será que estamos haciendo las cosas bien? Jeff, por favor Espera, calma Vamos a entrar al cuarto Vamos a entrar al cuarto y no nos va a hacer nada bueno Vamos, 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 bro La verdad es, está loco, bro Jeff está loco, la verdad Jeff, ¿qué está haciendo, bro? Jeff ¿Dónde está? Jeff No, no, no No, no, no No, 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 brother ¿Qué dice, ¿qué dice? Nosotros queremos ayudarlo Jeff, tranquilo Pero porque, brother, sí, bro, él no es mala persona, brother Jeff, respóndenos, siéntate acá, siéntate acá, Jeff, por favor Siéntate acá, Jeff Jeff, díganos la verdad, ¿a usted le gustaría salirse de la D-Web? Sí ¿Quién lo metió en el mundo de la D-Web, Alegría o su papá? Los dos ¿Los dos? Respóndame esto, ¿Alegría y su papá viven juntos o no? Sí ¿Será que le creemos, bro? Bueno ¿Su papá en estos momentos sabe que usted está aquí en mi casa? Sí No, brother, ¿qué vamos a hacer, bro? Él es muy peligro... O sea, su papá es muy peligroso, ¿cierto? Y mucho... Ya, 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 Díganos la verdad, tu papá, ¿tú crees que tu papá llegue aquí a la casa? Sí, y mucho. No, bro, ¿qué vamos a hacer? Va a venir con los payasos. ¿Va a venir con los payasos? Sí. O sea, ¿él es el jefe de los payasos de la D-Web o algo así? Sí. Ay, bro, no. No, muchos. Bueno, esos payasos son muy peligrosos. Esos payasos son muy peligrosos, bro. O sea, él sabe que está acá, probablemente venga muy pronto por ti. Y tienen que estar pendientes porque van a venir por las ventanas. Van a entrar por las puertas. Pero si hemos tenido un séptimo piso que van a entrar por la ventana. Ellos son muy leñosos. No, 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 bro, yo no sé si créele. Yo la verdad no sé si créele, brother. No hagas nada. Debes tener mucha imaginación. Te van a llegar muy pronto. No, brother. Si es verdad lo que nos está diciendo, ¿qué? Estén pendientes. No, brother, ¿qué vamos a hacer? Están preparados para algo mucho. ¿Qué? ¿Mucho qué? Brother, no entiendo. Muy bueno. Brother, no le estoy entendiendo nada, la verdad. Después de hablar un rato con el hijo de alegría, nos dijo que se quería quedar en la casa. Brother, ¿qué haces? Por favor, déjeme quedarme en la casa. Jeff, ¿qué estás haciendo? Porque mi papá es muy malo y me va a hacer mucho daño. Brother, ¿pero qué está pasando, brother? Por favor. Jeff, ya, por favor. No, brother. Jeff, en serio, no podemos aquí tenerte. O sea, entiende que alegría puede venir otra vez o tu papá que es mucho peor que ella y que... Pero, por favor, déjeme quedar en la casa porque mi papá me va a hacer mucho daño. No, brother, yo no puedo creer esto. ¿En serio qué hacemos? Te lo juro. Ya lo sé, no. No, brother. No, brother. No sé qué hacer, mi brother. Yo estoy en shock, la verdad, bro. Yo la verdad estoy en shock. Míralo, míralo. Es un mamón. Yo no quiero ver mamón esto, Jason. Vámonos, Jason. No, salga, Jason. Salga, por favor. Por favor, Jason. Te lo suplico. Y si te dejamos... Viene tu papá acá. O sea, es que yo no quiero que él venga acá. En serio, yo no quiero que él venga acá. Él puede venir acá. ¿Sí o no? Puede ser que sí, puede ser que no. No, brother, esto es una locura, bro. ¿Qué hacemos, brother? El papá de él, bro, va a venir aquí a la casa y nos va a empezar a amenazar y van a pasar cosas malas, bro. Pero, bro, es un niño, pero es el hijo de alegría, bro. Pero él se quiere salir de ese mundo. No, Dios mío. Él no quiere estar ahí. Le tiene miedo al papá, por eso es así. Familia, en serio, que en estos momentos no sabemos qué hacer. El niño se quedó ahí en el cuarto. No sabemos si confiar en él, no sabemos si... Ay, bro, eso es muy complicado, bro. Yo creo que toca hacerle un ritual o algo a él primero como para que se pueda salir. No sé, brother. Dios mío, por favor, familia, dejen aquí en los comentarios qué podemos hacer. Bro, qué locura, en verdad, qué locura. Yo creo que es mejor que dejemos de grabar y estemos aquí... Ya, vamos a hacer algo. Si me das la mano y no me haces daño... Espera, si no me haces daño voy a creer en ti, Jeff. Sí. Voy a confiar. Voy a confiar, Jeff. Se puede quedar ahí en el cuarto, pero... Por favor, no nos vaya a hacer daño, en serio. Yo tengo un hijo, yo tengo una familia. Y lo único que queremos hacer es salvarte y sacarte de la dihue, bueno. Bueno, gracias. Yo creo que ahora sí nos metimos en muchos problemas, bro. Nos ganó el corazón, bro. Pero es que es bueno, bro. No. Al parecer, sí. Familia, ya. Ya, ya, ya. No, yo no voy a grabar más, ya dicen, no. Listo, bro. No, ya. Familia, nos vemos. No sé, o sea, el próximo video no sé cómo vaya a pasar esto. No sé qué vaya a suceder. Voy a estar vigilando toda la noche. Yo creo que voy a dejar grabando toda la noche la... La casa y... Y pues bueno, qué locura lo que hice. ¡Alguroso! ¡Alguroso! ¡Alguroso!